La mesa, noticia de último minuto, noticia en desarrollo, catean el palacete de Alito Moreno, las autoridades en Campeche. ¿Ahora sí es el principio del fin de Alito Moreno? ¿O qué? ¿Qué opinión les merece esto? Creo que poniendo el ejemplo, con mucha responsabilidad lo digo, poniendo el ejemplo la gobernadora Laida Sanzores y la autoridad allá en Campeche en el caso de Alito. Ojalá que el fiscal general de la República siguiera el ejemplo y le diera celeridad, que ya también le ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador, a casos importantes o de personajes mediáticos relevantes como este. Escucho tu opinión, licenciada Laura Ceballos. Pues mira, de parte de Alito y de su banda del PRI, vamos a estar oyendo estos lamentos, este rechinar de dientes, acusando al gobierno. Además, lo hacen federal, acusando al gobierno de Andrés Manuel primero de dividir, después de meterlo en una situación de montajes, acusándolo falsamente de redistribuir el presupuesto con cargo a su bolsillo. Y la verdad es que no se da cuenta que sus escándalos ni pertenecen a este sexenio, sino que vienen de cuando él fue goberladrón y que se comprueban con sus propias voces y las propias grabaciones que hoy la gobernadora ha presentado, sí con muchos más pantalones que muchos de estos señores de la ley y de la justicia en México, pero no tiene tres días que presentó la denuncia. Ella está presentando estos audios, los que ya dicen que son los más light, los que son más presentables a la opinión pública, porque los que están más cañones y más gruesos los reservó para que la autoridad los conociera primero. Entonces, eso por un lado no es persecución política, es la persecución de una rata disfrazado de político. Y por otro lado, fíjate que el fin de semana escuché una entrevista que le hicieron los compañeros, los periodistas, a Dulce María Sauri, y yo de verdad iba de hito en hito porque incluso ella aceptó que si estuviera en los pantalones o en las chancletas de Alito Moreno, ella hubiera sido la primera en renunciar en aras de proteger al partido, pero lo que estamos viendo es que el partido es mero parapeto. Lo que este sujeto está abrazando pues es un fuero que tiene para protegerse de una persecución por rata. No es un perseguido político que no nos quieran vender el cuento. Y a mí me da mucha esperanza que la autoridad del Estado sea capaz de llevar a cabo estos cateos necesarios, justificados además, porque seguramente que las carpetas de investigación permitieron que la autoridad del Poder Judicial les obsequiara esta orden de cateo y que tumbaran puertas y candados si era necesario y no les abrían. Esta no es una intromisión y es una falta de respeto a su propiedad privada. Es que así lo dice la ley, que cuando tú vas a realizar un cateo y no te abren, la autoridad, el actuario y la policía tiene el derecho de romper las puertas, los candados, rejas, cadenas, lo que tengas tú para llevar a cabo este cateo. Perdón por interrumpir.